Hola caracol a toda la gente del vapeo, soy Anmadi y pirata y os traigo, hoy os quiero hablar de una cosa que no se estila, no se lleva, no mola tanto, no da tanto dinero y son las resistencias artesanales porque me las hago yo, te las haces tú, son resistencias al fin y al cabo, pero son un poco la prehistoria, son un poco volver al pasado o al presente porque sí, porque es que ya no se vapea del todo, se ha perdido un poco el concepto, me paso reparables y monto una coil que ya está hecha, sea por un fabricante o en una fábrica, pero ya como antiguamente ya no se suele poner la gente a hacerselas en su casa, yo pienso que habría que conocer un poco este paso, para los que nunca lo han probado que lo prueben y para que, hombre, no es incompatible, te puede gustar tu vapeo con tu resistencia artesana y te puede gustar también hacértelas tú, por lo menos un vapeo de emergencia, pues sin más preámbulos, os enseño un tutorial, en ese tutorial lo vamos a centrar con una aplicación para Android, desconozco si existe para la manzanita, de hacerse la resistencia, de poner los valores y tal, y ahora lo vamos a ver, se llama la aplicación EasyBave y el apartado se llama Coil Generator, así que vamos a ver cómo funciona, dentro. Bueno chicos, pues nada más encender nuestra aplicación, nos aparecen un montón de datos, que no os preocupéis, que vamos a verlo de uno en uno, parte por parte. En primer lugar, el tipo de hilo, cantar a uno, y el diámetro de este hilo, que sería calibre 24, que equivale a 0,51 milímetros para ser exactos. Vamos a poner el diámetro ahora en la siguiente opción, el diámetro final, que en este caso son 3 milímetros, pero lo normal es que aparte del 3 también sean 2,5, según el espacio y también el gusto, claro. Nosotros normalmente, si es un átomo más antiguo o más pequeño, tipo MTL, te pedirá 2,5, pero con 3 casi para todos. Ahora, el número de vueltas, aquí vais a ver un 6, son 6 vueltas porque vamos a buscar aproximadamente un 0,5 ohm, que si le damos a más vueltas en la barrita, pues subirá la resistencia, la medida, y si le damos a menos, pues bajará. Ya sabéis, a más vueltas, más ohmio y a menos, menos ohmio. Seguimos con la siguiente opción que nos pide, que sería el voltaje, pero nos lo saltamos porque a continuación os voy a decir por qué, y nos pide que si número de coil, que si otras opciones que he tachado que no nos interesa, porque lo que nos interesa es dejar fijo ese 1, porque vamos a hacer un single coil. Si quisiéramos hacer más adelante el dual pues ya seleccionaremos el 2. Pasamos a la barra de voltaje ahora sí, cuando ya están todos los parámetros puestos, y en nuestro atomizador y nuestro mod, veríamos esta simulación. Si acercamos más para la derecha el voltaje, lo que haríamos es subirlo, y ya llega un momento en la aplicación, que sería este 4,7 voltios, que nos aparecería abajo, un icono rojo, que nos dice que estaríamos quemando la resistencia, que nos estaríamos quemando, porque tenemos un exceso de voltaje. Entonces habría que bajarlo, pero no habría que bajarlo tanto para que no te ponga el sentido contrario, que sería el icono azul de que está en frío, de que te pide más caña, y habría que subirlo. También a la derecha en este caso vemos 21,15 vatios, habría que subirlo y estarían aquí convertidos los voltios junto con los vatios y se encuadraría. Lo normal al final es vapear alrededor de 4 voltios, poco más poco menos, pero es lo que pide. Bueno chicos, vamos a pasar ya a la acción, a la práctica. Lo único que necesitamos es el rollo de hilo de 24, realmente la marca da igual, yo estoy utilizando Joude, pero me vale cualquiera de las que venden en las tiendas, y el palito medidor, también llamado alma, guía, pero si no lo tenéis puede ser cualquier destornillador que sepáis que tiene 3 milímetros, que es el caso este de la que vamos a hacer. Vamos a pasar directamente a la acción, cogiendo un trozo de hilo, quizás al principio el hacer el pellizquito este os cueste, pero esto es ensayo error. Lo ponemos aquí que es el de 3, y esta ya sería la primera vuelta. Yo lo voy a hacer un poco separado y lo voy a juntar cuando tenga las 6 vueltas. 3, 4, 5, y 6. ¿Veis? Así no sería como se queda al final. Así es como lo tengo ahora para simplemente juntarlo yo ahora así. Cuando yo lo junto todo y lo suelto, ya se quedan las vueltas equidistantes. Se quedan todas las vueltas por igual. Meto un corte, me desprendo del rollo y creo que se ve. Tengo las vueltas por igual. Habéis visto que en un minuto pues hago la resistencia. Corto este otro sobrante. ¿Veis? Ya se saca de aquí. Y aquí es como se quedaría nuestra resistencia de 6 vueltas. Vamos a colocarla en el ato. Bueno, pues una vez que ya hemos realizado la instalación, lo que tenemos que hacer ahora es meter otra vez la barrita y ponerla a una altura correcta respecto al agujero. Así más o menos. Está todo bien apretado. Le hemos hecho los cortes de aquí. Ahora faltaría ver la lectura que nos marcaría en el mod. En este caso más o menos lo que ponía en el programa, ¿no? En la app. 0.55, 0.56. No quiere decir que se vaya a quedar así porque ahora vamos a hacer el precalentamiento. El precalentamiento siempre vamos a hacerlo de menos a más. Así que empezamos pues por una potencia bajita. Por ejemplo yo he puesto 13,9 vatios que serían 279. Menos de 3 voltios para el calentamiento. Aquí vemos cómo se va calentando y va de dentro a fuera. ¿Veis? De dentro a fuera. Otra cosa que utilizamos muchas veces son las pinzas de cerámica en el que si no se calentara de dentro a fuera pues vamos dándole un toque. Quizás raspando pero sin pasarnos un poquito. Y ahora sí se calienta de dentro a fuera. En este caso parece que esto lo podría haber apretado más. Pues se aprieta más. Este es el momento para asegurarse de que está todo perfecto. ¿Qué marca ahora? Pues 0.54. ¿Por qué? Pues porque siempre se mueve alguna décima, ¿no? La exactitud no siempre existe. De hecho habéis visto que para que se era 0.5 concretamente habría que dar 7.5 vueltas o 6.5 vueltas o algo así. Cosa que es imposible. Siempre más o menos rondando en este caso. Una vez más vemos que se enciende de dentro a fuera. No nos pasemos con el calentamiento y ya está. Le vamos a poner el algodón y ahora vemos cómo va la resistencia y qué rendimiento tiene. Bueno, pues ya habéis visto cómo se hace. Vamos a ver el resultado, ¿no? La tengo aquí montada, recién puesta, la resistencia que hemos hecho, todo. Vamos a darle una galada. Si esto es poco vapor, yo me lo haría mirar. Vamos a echar otra galadita. Yo no necesito más. Al igual que no necesito más tipo de golpe, aparte del que me da el propio acto, el propio líquido, la propia nicotina. No necesito vapear a un bataje muy grande. Las baterías duran bastante más que con cualquier resistencia más elaborada. Y para mí simplemente no necesitar más. Al igual que realmente no necesito vapear en un dual coin, aunque tengo algunos, ¿no? Y aunque he probado todo tipo de resistencia elaborada, muy baja, resistencia realmente baja, cacharraco muy grande. Yo me gusta probar. Pero mi día a día se centra en esto, en una resistencia de hilo simple en el que suele ser cantar, aunque también hay más hilos. Y en este programa podéis poner más resistencia. Podéis poner un número de coil, ponéis dual coil y al final los valores es todo la mitad. Si la resistencia es de 0.5, pues si lo hacéis doble, pues se queda en 0.25. Si es de 0.6, pues de 0.3. En sabor, fijaos que aquí es lo que he dejado para el final. Cuando yo pruebo otro tipo de resistencia con los líquidos de siempre y todo, sí, me gusta, una intensidad de sabor diferente, una experiencia diferente, pero yo estoy acostumbrado al sabor que da al cantal. Y a ver, hay gente que hace resistencia que ha dicho, a ti te ha gustado apegar a 0.5, yo te hago una a 0.5. No es el hecho de que seas a 0.5 o 0 lo que sea, o uno lo que sea. Es que lo que me está ofreciendo ya no es cantal, ya no es el sabor de siempre, ya no es la experiencia de siempre. Yo no digo que claro que se puede hacer una resistencia artesanal de lo que sea, una de probe, una de 0.8. Y sí, muy bien, pero esto, esto es lo que a mí me gusta. No es incompatible tampoco. Quiero decir que una persona que monte una resistencia artesanal de un artesano famoso, o no tan famoso, pero que una resistencia hecha ahí a conciencia, no significa que en todos sus datos, pues vaya a tener lo mismo, ¿no? Pues... Por lo menos la prueba. A los que llevan también un tiempo grande vapeando, pues habrán venido justo de aquí, ¿no? Yo no estoy inventando nada nuevo ni nada, estoy enseñando una cosa que es antigua que yo sigo usando y que yo recomiendo. Sin más, me despido. Hasta aquí todo. Y nada, un saludo a toda la gente que ve los vídeos, que le ha servido o no le ha servido. Y recordad todo siempre, sea lo que sea, que el vapeo salva vidas.